¡Ey! ¿Qué? ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos Copa Tenemos Liga, supongo Y tenemos un episodio interesante Jugamos en Copa contra el Leganés En la tercera ronda Que viene a ser octavos Creo que sí Vienen a ser los octavos de final, si no me equivoco Tenemos partidos contra Ginona Contra el Villarreal, el Valencia, el Alavés Y supongo que algún partido de aquí se moverá Para jugar los cuartos de Copa Ah, no, los cuartos de Copa se juegan en febrero Bueno, el calendario realmente no está bien hecho Pero da igual En fin, tenemos partidos interesantes hoy Y vamos a empezar contra el Leganés Tenemos que remontar ¿Vale? En Champions estamos bien En Copa, bueno, en Copa estamos en octavos Supongo que estamos bien también Y lo que nos falta es la Liga Nos falta la Liga, que bueno, en la Liga Hemos tenido algunas dudas Pero bueno, estamos ahora en una buena racha Y la verdad estamos a la espera de que el Atlético se deje puntos Para alcanzar la cima 5 puntos nos saca Y nosotros 6 al Barça Joder, es que hay 11 puntos de diferencia entre el Atlético y el Barça Cuidado Bueno, llegamos al 5 de Enero Y hay novedades con Ceballos Tenemos una oferta por Ceballos Ceballos en principio no va a salir Ah, no, no, no es una oferta Es la renovación de contrato Vale, pues vamos a negociarla Vamos a negociar esta renovación de contrato Si se le puede bajar el sueldo, pues se baja Y listo Vamos a seguir Venga Avanzamos y vamos a llegar a ese partido contra el Leganés Que en principio va a ser el partido de modo entrenador del episodio ¿Vale? Es un partido fácil en teoría, ¿no? Es un partido de copa En casa Contra el Leganés Voy a ir con los titulares No debería haber muchos problemas Novedades con Keylor Navas Que va a salir al Paris Saint Germain Vamos a ver eso Porque en cuanto antes salga Keylor Mejor, ¿no? Antes tenemos ese dinero Que en principio no voy a emplear en nada Ya dije que este año no iba a hacer muchos fichajes en el mercado de invierno De hecho el objetivo es no hacer ninguno Y... Veremos a ver Veremos a ver, pero Keylor es allá Keylor sale ya por 32 millones Tenemos casi 50 Y a ver Yo dije que no iba a hacer ningún fichaje Pero... Es que realmente Es que no nos hace falta nada Si os paráis a pensarlo No nos hace falta nada ¿Qué podemos fichar realmente? Yo creo que nada Yo es que sinceramente creo que no podemos No debemos fichar nada Si acaso podríamos buscar jugadores muy jóvenes Cuando digo muy jóvenes Digo muy jóvenes, ¿vale? Os estoy hablando de 16-17 años Fichar jugadores juveniles Para no sé, tío Para subirlos un poco de media Y venderlos, ¿no? Quizá Pero claro, la cosa es que no creo yo que aquí haya jugadores tampoco Muy interesantes De hecho, no debería haber ninguno así Así que... Pasando Vamos al equipo filial Y de aquí sí que podría hacer Podría subir alguno Podría subir alguno, ¿no? Esto sí que es algo que podría hacer La cosa es que no sé qué espacio tengo en el equipo Tengo 27 27 de 32 puede ser No sé cuál es el máximo Pero creo que es 32 Y es que tampoco es que haya aquí jugadores muy buenos 67 de media tiene el que más, ¿no? Yo creo que hasta 70 de media tampoco es... Tampoco es necesario fichar a nadie, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a dejar todo como está Y ya está, y ya está Lo vamos a dejar todo como está Porque realmente No tenemos necesidad de fichar a nadie Estamos en el mercado de invierno Y tampoco me apetece a mí fichar a nadie en el mercado de invierno Así que yo creo que se va a quedar todo como está Tengo a jugar Tengo a jugar Y... ¿Va a jugar Marcelo aquí de extremo derecho? De segunda punta, no sé Rashford también va a jugar Venga, vamos a hacer algunas rotaciones, ¿no? Ya que tenemos ahora un doble enfrentamiento contra el Leganés Se puede rotar un poco, ¿no? Bueno, quitar a Ramos mata al equipo, ¿eh? Yo lo digo Lo llevo diciendo mucho tiempo Quitar a Ramos mata al equipo completamente Vamos a sacar también a Meret He sacado a Hakimi Que bueno, Hakimi va a salir cedido Pero mientras está en el equipo, tío Pues se le pueden dar algunos minutos, ¿no? ¿Qué más? Yo cancelo Bueno, yo cancelo está un poco cansado Ya jugará el siguiente partido O jugará Carrojal Ya veré lo que hago Y después en el mediocampo Podría salir Ceballos Por Kovacic Que tiene menos espíritu de equipo Y va a subirlo un poco más Y el resto, pues Podría sacar a Lucas Vázquez También, ¿no? Y cambiar aquí a Marcelo Vale, pues yo creo que sí Estamos bien Me veis que es un espíritu de equipo bajo De hecho Me gustaría darle la oportunidad a Borja Me gustaría darle la oportunidad a Borja Vamos a darle la oportunidad a Borja, tío Que no juega mucho Vamos a darle la oportunidad, tío Lucas Vázquez Quiero que juegue este partido Así que seguramente salga la segunda parte o algo Y el resto Pues así A ver si se va a quedar Sacamos un buen equipo Un equipo que yo creo que va a ser competitivo Un equipo que puede ganar el partido en principio Y un equipo con dos segundas puntas Dos extremos Que son prácticamente Que no son los habituales, ¿no? Marcelo Bueno, Marcelo ya ha jugado algún partido de segunda punta Y Rashford Rashford sí que ha jugado menos Rashford ha jugado más de nueve, ¿no? Pero bueno, nueve hoy va a ser Borja Me apetece poner a Borja No está teniendo muchos minutos Y bueno, este es un partido, ¿no? Este es un partido que puede jugar, ¿no? Puede tener esos minutos Suena el volumen de la tele Voy a quitarlo, ¿vale? Listo Y vamos al partido Jugamos contra el Leganés Y en principio no va a ser un partido complicado Y Borja puede tener la oportunidad de lucirse, ¿no? De reclamar más minutos, ¿no? Ahí está Borja Gol Pues gol de Rashford Es la primera que toca Y en el primer balón que toca Borja Le pone una asistencia increíble, ¿no? Bueno, 1-0 Estamos ya Bien Bien La verdad es que bastante bien No me puedo quejar Ahí va Rashford Que la pone para Borja Y el tiro ha salido fuera Vale, hemos empezado fuerte el partido Hemos empezado bastante fuerte el partido La tiene Asensio Asensio que la va a tocar con Rashford Rashford, Rashford, Rashford Con Asensio El tiro se va fuera Y seguimos 1-0 No pasa nada porque Con este ritmo va a caer un gol más Antes de que acabe la primera parte, espero Rashford casi marca ahí Madre mía, ¿cómo estamos, no? Estamos haciendo un fútbol muy directo, ¿eh? Y me gusta Me gusta bastante No lo voy a negar Vamos a ver Sale el balón fuera Sacamos nosotros ¿Qué hace Casemiro? Hostia, casi marca al Leganés ¿Qué ha hecho Casemiro ahí? No sé qué ha hecho Casemiro Pero la ha perdido De forma incomprensible La tiene Borja Con Rashford Rashford Que la va a poner para Borja Borja, Borja, gol Borja es el hombre gol, tío Borja es el hombre gol De verdad 2-0 Gol de Rashford Gol de Borja Mayoral Y seguimos Seguimos atacando Seguimos a por el tercero Rashford Que la pone atrás para Asensio Madre mía Que mano ha sacado El portero Y 2-0 Se acaba la primera parte Borja lleva 3 goles Y 2 asistencias No, de hecho lleva 3 goles Y 3 asistencias En 3 partidos Los números de Borja Son completamente increíbles Y eso que tiene Solo 70 de media Es que solo tiene 70 de media Pero se la saca Cada partido que juega También es verdad Que juega en un partido De poco nivel Sí Pero Pero hay que estar ahí Hay que estar ahí, tío Bueno Tiene valor ahora el Leganés Con un 2-0 No es contundente Porque queda el partido de vuelta Y lo tenemos que jugar fuera Pero Es un resultado Que ya encamina La eliminatoria Bueno Pues ataca el Leganés Y sigue atacando el Leganés Y la pierde el Leganés Bien Venga Vamos al ataque Ahí está Asensio Con Marcelo 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 Que la pone No llega nadie Y la van a sacar Estamos en los minutos finales Voy a hacer algún cambio Voy a sacar a Lucas Vázquez Que decía antes Borja Ando bastante cansado Voy a quitar también a Voy a quitar a Marcado Asensio Voy a sacar a Kovacic Voy a sacar a Kovacic ¿Por qué no? Voy a sacar también A Luka Modric O Tony Kroos Voy a sacar a Voy a sacar a Kroos Y arriba voy a sacar a Lucas Vázquez Rashford va a ser delantero Y Lucas Vázquez Extremo derecho Voy a quitar a Borja Porque está bastante cansado La verdad Está bastante cansado Y tiene que salir Bueno Marcelo la tiene Marcelo con Borja Borja Que deja ahí su última jugada Provocando un córner Que no está nada mal Lo va a poner Kovacic Remata Casemiro Y el balón para El portero Cuidado Leganés que ataca ahora Nada Kovacic con Rashford 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 La pierde Le llega el balón a Kroos Creo que intentaba conectar con Marcelo Marcelo ha estado desaparecido Marcelo hizo mejor partido Mucho mejor partido Cuando jugó en En la parte derecha Sorprendentemente Porque Marcelo es un jugador Que siempre juega por la izquierda Pero en este partido Jugando por la izquierda Ha estado bastante desaparecido El equipo ha jugado mucho por la derecha Con Rashford Y con Borja Y bueno Es algo a destacar Vamos a ver los datos Los datos individuales Un gol Una asistencia De De Borja Y un gol Y una asistencia También de De Rashford Lo que decía Borja lleva Tres partidos Tres goles Y tres asistencias Son números De De Superesterilla mundial Vaya El Barça gana 2-4 El Atlético gana 1-4 El Valencia también gana por ahí 4-2 El Sevilla gana Y el Atlético Gana Bueno ¿Cuál puede ser nuestro rival? Nuestro rival puede ser El Deportivo O el AS Blue Bueno pues el AS Blue No sé qué equipo será Pero El Deportivo lo conocemos todos Y siendo de primera Seguramente Sea nuestro rival Vamos con el partido de vuelta Es uno detrás de otro Esto no es así En la vida real Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Día de negociaciones ¿Qué pasa? Se han roto con Dani Ceballos En serio tío Si había un 82% Bueno no sé si era un 82% Creo que si era un 82% ¿Por qué? ¿Por qué se rompe tío? Con un 82% Increíble Vamos a poner esto Por años de contrato Vale Vamos a renovar otra vez O intentarlo Vale El resto de los jugadores Ya no hay que renovar a nadie Ya el único jugador En el que hay que renovar Es a Dani Ceballos Así que no tenemos prisa Vamos a avanzar Y vamos a llegar a ese partido Contra el Leganés Partido Partido que podríamos ganar Podríamos ganar Sí Hemos ganado 2 a 0 En principio La eliminatoria La vamos a pasar Ha sido 2 a 0 Con bastantes jugadores Suplentes Y ha sido Un partido fácil No debemos confiarnos No Está claro que no Que no hay que confiarse Pero Pinta bien Pinta que vamos a pasar ¿Qué cambios podemos hacer? Pues Carvajal va a jugar aquí Marcelo está hundido No me extraña La verdad Teo tampoco está para jugar Bale Marcan a Bale No está Teo No está Cancelo No está Nacho Y Carvajal ¿Cuándo tiene? Carvajal no está mal De lateral izquierdo Bale tiene 78 De lateral izquierdo Vamos a morir a Carvajal Y a Bale Lo vamos a dejar ahí arriba A ver si hace algo Y aquí a la derecha Pues va a jugar Lucas Vázquez Lucas Vázquez de lateral No me parece mala idea No sé a vosotros Pero a mí no me parece mala idea Rashford Que juega por delante de Dybala Y después el mediocampo Lo podemos cambiar Vamos a sacar a Kroos Y vamos a sacar a A Modric Vale pues así Así nos vamos a quedar Es el centro de campo titular De Madrid De hecho Kroos por la izquierda Y Modric por la derecha Ya está Ya está Con esto vamos a jugar Contra el Leganés Este partido de vuelta 96 espíritu de equipo Espíritu de equipo Altísimo Que nos va a permitir Ganar al Leganés Espero Un empate nos vale Pero vaya Es el Leganés tío No vamos a fallar No 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 Claro que no 0-2 ganamos al Leganés Y 4-0 global Pasa el Deportivo Evidentemente Pasa el Valencia Contra el Español Pasa el Barça Contra el Alavés Pasa Sevilla Contra el Getafe El Atlético Contra el Betis El Celta Contra el CN White Blue CN White Blue Ahora mismo No sé qué equipo es Y el Atlético Elimina al Málaga Nuestro rival En cuartos Será el Deportivo En semifinales Saldrá de La eliminatoria Valencia Barcelona Y en una hipotética final En una hipotética final Saldrá de Sevilla Athletic Celta O Atlético de Madrid Tenemos ahí unos cuantos Donde elegir Seguramente Sea la semifinal Contra el Barça Y la final Contra el Atlético de Madrid O contra Sevilla Sí Yo creo que sí Messi se lleva El Balón de Oro Inexplicablemente Se lleva el Balón de Oro Porque el PES Es el Barça Y no por otra cosa Vaya Una oferta Por Gareth Bale Y novedades Con Ceballos Ceballos Se está poniendo Muchos impedimentos Para renovar Y la oferta De Bale Es para pensársela Porque Bale A mí es un jugador Que no me gusta ¿Cómo me ofrecéis 47 millones por Bale? ¿Estáis de coño o qué? Voy a cancelar Las negociaciones A ver A mí Bale No me gusta Pero Eh No quiere seguir Renegociando Joder O esto O nada Vamos a aceptarle A mí Bale Es un jugador Que no me gusta Pero en el juego No es malo Así que Tampoco lo vamos a echar Aquí por la cara Meret Vamos a rechazar Esta oferta de cesión Porque Meret Se va a quedar ya Ante la salida De Keylor Navas Y no hay más que tocar No hay nada más que hacer Vamos a ver Si eso Los títulos individuales A ver Seguramente el segundo sea Cristiano Y el tercero pues ¿Será Neymar? No lo sé Luis Suárez Tío Es que Se ve de lejos Que esto es el Barça Tío ¿Cómo metes a Suárez ahí tercero? Por la cara ¿Qué hace? ¿Qué hace Suárez tercero? ¿ Tercero este año? Realmente este año No está claro el tercero El tercero se puede colar Yo creo que cualquier jugador de A ver Cualquier jugador dentro de Dentro de unos límites Yo creo que algún jugador De Madrid Se puede colar como tercero Este año Tío Yo creo que sí No sería ninguna locura Pero bueno Seguramente aparezca Neymar O Griezmann O alguno de estos ¿No? Soddy R.Sody De Italia De la Juve Mejor técnico de la temporada Maximiliano Alegri ¿Qué han puesto a Alegri? ¿Por no poner a Zidane? ¿No? Porque como es el Barça No iban a poner a Zidane No, no A ver Las cosas claras Tío Si no han puesto a Zidane Es porque esto es del Barça Porque vaya El entrenador del año Se lo va a llevar Zidane El de Best Se lo va a llevar Zidane Y eso es evidente Y el de Best De jugador Se lo va a llevar Cristiano No se lo va a llevar Messi Ni Suárez va a estar tercero En fin De hecho Para el de Best Yo creo que está ya Neymar tercero ¿No? Está confirmado ya Neymar Creo que sí Para el de Best Creo que ya está confirmado Neymar Bueno Tenemos partido contra Girona Para lo que no está confirmado Creo es para el Balón de Oro Como no lo han separado Y todo eso Es un poco raro Igual A ver Yo no creo que vaya A pasar nunca Eso de que Uno se lleve el de Best Y otro el Balón de Oro Eso yo creo que no va a pasar nunca Pero ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? ¿Cuál tendría más Más prestigio? ¿No? En ese caso ¿El de Best O el Balón de Oro? Es una pregunta interesante Que no tienes respuesta De momento Hasta que no ocurra De hecho Yo no creo que vaya a ocurrir Es algo muy raro ¿No? Sería algo muy raro Que un jugador Se llevase el de Best ¿No? Pongamos que Cristiano Se lleve el de Best Y Messi el Balón de Oro ¿No? Eso Eso sería algo insólito Sería algo Completamente Completamente Raro Raro Bueno En fin Me callo ya Vamos a preparar al equipo Para el partido de este Vamos a quitar a Ramos Es que quitar a Ramos Tío es una locura Quitar a Ramos Es una locura Pero hay que quitarlo Vamos a darle descanso Y vamos contra Girona En casa No vamos a fallar Seguimos en la lucha Contra el Atlético de Madrid Perfecto Victoria Justita pero victoria El Barça Que vuelva a ganar al Alavés El Barça Tres partidos seguidos Contra el Alavés Increíble El Atlético Gana al Valencia Y el Atlético Gana Al Celta Mierda No debería haber dicho Mierda Porque si no El vídeo no va a ser Family Friendly Me lo van a abarcar Como amarillo Mejor me callo Carvajal sube a 86 Pero es que tío El Atlético no se deja puntos Nunca tío Si no se deja puntos En Baleidos Baleidos Es un estadio complicado Se podría haber dejado puntos ahí Pero no lo ha hecho Y ahora nosotros jugamos Contra el Villarreal En el estadio de la Cerámica Que vaya nombrecito Que la han puesto También os digo Vaya nombrecito La han puesto Al estadio del Villarreal ¿Qué pasa ahora? ¿Que poner a Ramos No cambia nada? Parece que no Parece que no Bueno Vamos a dar entrada A más jugadores Como Cristiano Cristiano por ejemplo Que juegue Isco Que lleva mucho tiempo Sin jugar No está jugando Porque No está bien de moral Y si no está bien de moral Yo no le voy a dar minutos Tío Yo quiero jugadores comprometidos Y Isco No estaba Isco no lo estaba En este momento Vamos a poner a Casemiro aquí Y yo creo que el equipo Está listo para Ganar al Villarreal El Villarreal Lo estáis viendo ahí Tiene un buen equipo Tiene a Will Sear Ha fichado a Will Sear Y así que yo voy a No veo ningún fichaje más Pues nada Vamos contra el Villarreal Vamos a ver que tal va Y a ver si ganamos Lo que decía antes Tío He dejado el tema Ya medias Te va el molón de oro Yo creo que puede salir Un jugador de Madrid Ganamos Al Villarreal Ganamos al Villarreal 0-1 Perfecto El Barça El Barça gana Que me da igual Porque le saco muchos puntos Y el Atlético Vuelve a ganar Tío Pero se va a ir ¿Os vais a dejar puntos En algún momento o qué? Van 22 partidos Quedan 16 En 16 partidos Se van a dejar puntos Espero Espero 5 puntos Siguen separándonos El Atlético Del Madrid Y 6 El Barça 6 por encima Del Barça En fin 5 puntos Son tus derrotas Partidos contra el Atlético Supongo que me queda 1 De la segunda vuelta Y tienen que pinchar Alguna vez más Si no A ver Si el Atlético Gana todos los partidos Menos el que jugamos Contra ellos Gana la Liga Eso es así Dependemos del Atlético Realmente Meret Sigue Sigue cedible Lo voy a quitar Lo voy a quitar de cedible Me llega una oferta aquí Del Español Que en cualquier otro caso No me habría importado Ceder un jugador al Español De hecho El Español es un equipo Que me gusta Tiene una buena Relación con el Madrid El Madrid suele ceder Jugadores allí De hecho Asensio Estuvo cedido ahí En el Español Y La verdad No me habría importado Cederlo Pero el caso es que Meret se va a quedar Así que No voy a cederlo Evidentemente Vamos a ceder Eso sí A Hakimi Al Levante 82% Quizá debería haber puesto menos Pero vaya Yo creo que Yo creo que estaba bien Partido contra el Valencia Partidos muy duros Estamos teniendo hoy Antes el Villarreal Ahora el Valencia El equipo que no está Atravesando su mejor estado En cuanto a moral Por lo menos Vamos a sacar a Nacho Que salga Nacho aquí Marcelo Que salga aquí Al lateral izquierdo Dybala Puede jugar de 9 Bueno de 9 O de falso 9 Ya eso como lo queráis ver Y vamos a sacar también A Kovacic Vamos a sacar A Luka Modric Y mirad como ha subido El espíritu del equipo Y mirad como ha subido el espíritu del equipo Se pone con Luka Modric Con Kovacic Con Kroos Y con un equipo Perfecto Con un equipo Perfecto ¿Por qué no decirlo? Pues vamos allá Vamos allá Partido contra el Valencia Partido Bastante interesante Un momento Porque he visto que Kovacic Estaba como media punta Y lo vamos a cambiar Sé que llevo más de 20 minutos Me acabo de dar cuenta También os lo digo Me acabo de dar cuenta Pero este partido Ya lo vamos a ver Saltamos partido contra el Valencia Y dime que ganamos Por favor Dime que ganamos Es un partido duro Y lo ganamos 3 a 1 Joder Y el Barça empata Sí Y el Atlético Dime por favor Que el Atlético se ha dejado puntos Tío Hemos ganado al Valencia 3 a 1 Perfecto 3 puntos Contra otro rival difícil Después del Villarreal Y ahora solo falta Que el Atlético Se haya dejado puntos No El Atlético No se deja puntos Tío El Atlético Gana todos los partidos Ahora ¿Cómo va a llevar El Atlético 19 victorias De 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 20 24 partidos Sí 24 partidos Sí Sí No 24 no 23 Van 23 partidos Y de 23 al Atlético Ha ganado 19 El Atlético Sinceramente Yo creo que el Atlético Eso no lo ha hecho en su vida En toda su historia Yo creo que el Atlético Nunca ha conseguido Ganar tantos partidos De verdad Me está molestando Y después aparecerá El típico del Atlético Poniendo en los comentarios Pues ustedes Vosotros estáis séptimos Pues yo creo que el Madrid Ha pasado ya al Atlético En la clasificación Y yo creo que el Madrid Va a quedar por encima Del Atlético En la clasificación Y seguramente va a llegar Más lejos en la Champions Y quién sabe Si en la Copa también Y el Atlético Tienen 0 Champions Y el Madrid 12 Y el Atlético Tiene 10 ligas Y el Madrid 33 Y las cosas son así Tío Y después que no se enfade Tío No te enfades No vayas a poner comentarios Diciéndome Que me estoy metiendo Con el Atlético Es que es Es que es una realidad El Atlético Jamás Tendría tantos puntos En la vida real No sé qué está pasando aquí Tío Que lo están ganando todo Les está yendo todo Demasiado bien En fin Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!